Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, fíjense que el senador Marco Rubio, que es senador creo en la Florida, si no me equivoco, salió dentro de una entrevista que se hizo el pasado fin de semana. El senador Marco Rubio dijo que Estados Unidos debería tomarse en serio la amenaza de los OVNIs. Pero él utiliza la palabra amenaza, como si nos estuvieran atacando de repente y que tuviéramos que tomarlo en serio e instó a publicar un informe del gobierno de Estados Unidos sobre dicho fenómeno. Todo lo que ingrese en espacio aéreo, que se supone que no debe estar ahí, es una amenaza. Dice él, ¿no? Puntualizando este punto, puntualizando esta situación, este senador. Además de informar que siendo el presidente interino del Comité de Inteligencia del Senado, pues solicitó el pasado mes de diciembre que se presentara al Congreso un informe desclasificado sobre este fenómeno. Dice, quiero que lo tomemos en serio. Quiero que tengamos un proceso de análisis para analizar los datos. Cada vez que aparezcan que haya un lugar donde estos estén catalogados y analizados constantemente hasta que obtengamos algunas respuestas, quizás haya una respuesta muy simple, quizás no sea así, mencionó este senador. Sin embargo, Rubio lamentó que algunos de sus colegas se ríen cuando uno lo menciona. Dice, pero no creo que podamos permitir que el estigma nos impida tener pues una respuesta a esta pregunta fundamental. Se espera que el informe sobre los ovnis se haga público el próximo mes por parte del Departamento de Defensa. Este documento debería detallar la información sobre los fenómenos aéreos no identificados. El interés en el problema de la posible presencia de ovnis fue reavivado después de que el Departamento de Defensa confirmara pues en agosto del 2020 la creación de un grupo especial de trabajo para estudiar estos objetos y varios científicos pidieron un estudio serio de este fenómeno. Así que pues como les digo, ha estado tomando fuerza el tema y ayer mencionábamos de este nuevo video que salió de otro objeto acercándose a una a un buque de la de la Marina. Pilotos han dicho de que pues ellos han visto pues dentro de los vuelos que ellos realizan casi a diario estos objetos. Entonces pues les digo, poco a poco ha ido ya tomando más fuerza la temática desde el año pasado. Nada más que con esto de la pandemia como que no, 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 no se tomó mucho con fuerza o mucha gente no prestamos mucha atención por la misma situación que se estaba viviendo el año pasado. Pero ahora ya que va pasando ya toda esta cuestión de la pandemia que medio está regresando el mundo a la normalidad, como que ahora sí ya prestamos más atención respecto a lo que se está diciendo del fenómeno OVNI. No, y aparte este esto de los satélites, pues muchas veces, bueno, más bien se ha estado confundiendo con OVNIs, pero te das cuenta en ese en los reportes que muchas personas creen en el fenómeno también, porque dicen es que esos eran OVNIs cuando no son OVNIs, son satélites que ya se ha explicado, ya se mencionó con tiempo que iba a ser. Pero también cuando está hablando de los satélites de SpaceX que se ven en línea y que mucha gente los está confundiendo. Sí, entonces haz de cuenta que sucede que muchas personas han estado subiendo a las redes sociales que están viendo OVNIs. Entonces dicen no, el fenómeno existe o acabo de ver uno, pero pues a veces hay cosas que nos confunden. Pues sí, pero hay personas que no están enterados de que están estos satélites viéndose muy seguido, no? Bueno, lo interesante del reportaje que salió el fin de semana es que dice que el 66 por ciento de la población de los Estados Unidos cree en la existencia de seres extraterrestres, no? Entonces nos damos cuenta que es un tema que que llama la atención, que es muy importante para mucha gente. Y yo creo que es uno de los temas más importantes de la humanidad que se llegue a encontrar una respuesta al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!